hola hola que estoy yo de nuevo la ginger dibu dibu besos de colores bueno mis amores como están espero que muy bien besos para todas y todos de verdad disculpen que no me había presentado de verdad disculpenme marica lo que pasa que la cosa está aquí fea donde yo estoy la cosa está ruda de verdad hay una epidemia marica que uno ya no puede salir de la calle las todas las que hemos salido de allá de venezuela al extranjero marica todas hay una epidemia aquí están saliendo todas embarazadas marica ahorita yo ni salgo de la casa chamón ahorita me la pases encerradita todo lo mando a comprar ni eso hay un sancudo que se llama el verguita sancudo berlín verguita que es el sancudo ese que te agarra y parte preña marica te manda y te doy una vez nueve meses enferma y para que se hacer y te organizes mariquillo no yo estaba aquí encerradita en mi casa marica sin salir sin nada por lo mismo marica todas maricas todas a todas las que están por ahí la epidemia las agarró la epidemia marica lo que hay en la colombia la epidemia en la perú la epidemia en el ecuador la epidemia en la chile la epidemia pero no tanto pero está llegando para allá la epidemia no marica hay que cuidarse en todo momento marica procuren un ser impermeable se les agradece marica no sé algo porque ese sancudo es tan letal marica pero tan pero tan letal que dejó de par carajo marica no dígame uno que no tiene plata para enviarle al muchachito que no tiene allá en la venezuela y bien y se ponía que hace otro marica no marica ese sancudo está fatal la epidemia la epidemia de la verga hay que decirle la epidemia de la verga marica no marica y el sancudo te convence porque de chile en oreja te chile en oreja te chile en oreja hasta que fue abre las piernas y te jodiste marica no así no debe ser chama no las cosas no son así de verdad disculpen de verdad pero las cosas no son así porque si no tienes plato envíale a los hijos tuyos allá en la venezuela vas a estar saliendo preña aquí a que ajá para que te den una pata por el culo marica no así no es a ustedes son involucradas en epidemia de verdad no las nombra por respeto marica pero quisiera nombrarlas a todas para que vean que ellas son parte epidémica de las epidemias de verdad porque la cosa está fea fea no horrenda horrenda no horrible de verdad horrorosa tú caminas por la calle marica y hay que caminar con una mano adelante y uno atrás porque si no viene te agarra y te agarro la epidemia y ya ya está la marica preña y salió la ninja preña no marica yo me cuido menos mal que yo no salgo preña yo me hice la vasectomía y la cosa con mía y me corté las trompas y todas esas huevos nada me las cosí para que para no salir preña por ningún lado ni por delante ni por detrás ni con hipo porque no marica ahorita la cosa está tan fuerte que sinceramente de miedo de miedo de verdad la epidemia está arrasando con todas las venezolanas en el extranjero así que por favor amigas hermanas compañeras venezolanas cuídense de esa epidemia de verdad cuídense porque si usted no tiene ni para un caramelo por favor no se ponga a traer un muchacho del mundo sin necesidad de nada y que le vayan a dar una parta por culo para por parte de la epidemia hay porque le picó la cosa marico hay algo que se llama condoncito hay algo que se llama educación sexual marica eso lo dan desde primero hasta el quinto año hay no de verdad ustedes se pasan se pasan de epidémicas de verdad ustedes están pasadas de negligente la epidemia las está matando las está atacando amigas hermanas por favor preocúpense preocúpense por cuidarse su imagen por cuidar su integridad no deje que el que el zancudo verguita lo agarre y estás las coñete marica porque la epidemia está fuerte debe si la epidemia está aquí fuerte imagínese a llena venezuela la cosa está ruda y de paso tienen el descaro de devolverse para la venezuela adentro con el fruto de la epidemia marica no sáquenle al zancudo ese exprímalo marica bueno tú me picaste bueno tú responde por la picadura de verdad porque si no nos la da en otras cosas en otras noticias en otras ocasiones señores bueno aquí estoy yo de nuevo voy a empezar a hacer vídeos semanales marica disculpen de verdad lo que pasa que la cosa me pegó como quien dice la sole me pegó la depre y me sentí así como que solitaria pero ahorita estoy inventando me cositas así como para sacar vídeos así sea cortos largos medianos grandes chiquitos negros blancos indios indígenas ay dios mío divino así no era creo que me desvíe bueno estoy tratando un saludo de verdad a todas esas personas que siempre preguntan por mí en todas las redes sociales de verdad me disculpan el olvido mis amores pero aquí estoy yo de nuevo la ginger besos de colores espero que pronto sigan en mi canal y sigamos adelante y sigan apoyando para que sigamos triunfando porque nosotros siempre somos perras nunca imperras así de fácil así que les agradezco el apoyo de verdad les agradezco la paciencia mis amores pero aquí estamos de nuevo otra vez cuando no sea yo que salga la reducir sale la mariquita de la kendry pero bueno ahí vamos marisca ahí vamos bueno lo importante es que ya estoy aquí de nueva y disculpen un poquito la tonalidad de la voz marisca lo que pasa que me atragante con un poco de pelo y bueno ustedes imaginarán la cosa bueno ante todo muchas gracias saludos a la yope aguilera a recha la marisca la gorda un saludo a la kevin castro a recha divina fabulosa a re este un saludo a todos esos youtubers que me apoyan de verdad un saludo a toda la promoción juan naranjo a la gonzález a la verusca a la ochoa a todo ese poco mamá el huevo a la diana a todo ese poco mariquitos que siempre están ahí presente a la jordano a la joa a todo ese poco mariquitos que siempre están ahí jodiendo y fastidiando bueno un saludo un saludo a mi familia también de la vida de la tía chirinas la dina la dinamica bueno un saludo a la familia a la señora sonia a doña jenny a doña zaribel al macaco a luis quintero a la mariana bueno todo a mi abuela a mi abuelo un saludo de verdad un saludo a mi tío gregory de verdad gracias por el apoyo un saludo a luisito a luis miguel un saludo a todo ese poco de tripones un saludo al viejo ángel que quiere su que a mi mamá como cree que mi mamá en chile cree que ya está ganando los millones y cree que la manda los pasajes no marisco no te lo manda te va a dejar bien pegó el periodo técnico bueno gracias me despido besos de colores se despide la ginger dibu dibu